Ha regresado este plebe ahora con más ganas de torturar Trae la sangre entre sus manos, bazucas y cuernos para detonar Su clave ya la conocen, es el veinticinco, hay que respetar El que se meta conmigo, pues yo me acelero, no puedo parar Trae un respaldo muy grande y es el compalince listo para actuar Trae un cuchillo en la mano y el otro una nueve para torturar A la orden del veinticinco, a lo que me indique ahí voy a estar Ese mentado teniente, hasta sus pies se lo he de llevar Trae un convoyazo mandolín, camuflajeados listos para atacar Para cobrar esos cheques, pues el corazón no me detentar Mire pinche tenientito, si no se acomoda lo voy a trozar Empezaré con usted, luego a los que vengan les voy a topar La santa muerte me cuida de los traicioneros que andan por ahí Y ese Arturo, mire, les trae cuentas conmigo, les voy a cobrar Más vale que no te escondas, bajo de las piedras te voy a encontrar Veinticinco se respeta, esta clave es nueva, esto claro está Fueron veinticinco tiros los que a mi me dieron, pues no saben ya Cada tiro son diez muertes, pues saquen la cuenta, los voy a acabar Traigo gente poderosa, dedo en el gatillo, listos para atacar Y la sangre que les corra, pues soy sanguinario, me la he de tragar Y la sangre que les corra, pues soy sanguinario, me la he de tragar